¿Ya sé cómo los llamo? Los invisibles, porque pasan al lado y no los ven, pero pasan al lado y no los ven, y eso está mal. Luis y Daniel son dos personas solidarias que junto a otros, también anónimos, se reúnen a la noche en la Plaza San Martín y le dan de cenar a los desposeídos. Nosotros los lunes, miércoles y ahora viernes, con un grupo de docentes, estamos dando de comer a la gente en condición de calde. Son aproximadamente 100 o 120 personas a las que asistimos con un plato de comida caliente. A veces más, el viernes pasado hubo 180 personas. Lo que nosotros empezó con una ayuda, tenemos que buscar una solución. Hay muchas ONG que están dando de comer en la calle, en las esquinas, en las plazas, pero eso no tiene que ser así. Son los más pobres de Córdoba los que están en esta situación. Si bien el Estado tiene algunos albergues, no alcanzan, piden otro lugar para asistir a los que no tienen nada. En un comedor con Pайcor, me refiero que haya asistentes sociales, psicólogos, que puedan lavarse las manos y comer dignamente bajo un techo, donde se los pueda reinsertar, donde se los pueda volver a la ciudadanía, como ciudadanos que son. Son los más bajos que hay en Córdoba, porque ellos tienen sus dos trapos, su frazada y sus cartones. Esto tendría que ser lo primero de que se ocupa en los que nos gobiernan, porque esa es la solución. Este miércoles a las 20, frente a la Catedral, esperan a todos los vecinos para participar y pedir por un nuevo lugar. Nuestra actividad queremos que sea pasajera, no eterna. La idea es que quienes estén en el gobierno, ya han sido elevados algunos petitorios, tengamos respuesta pronta para una solución para esta gente.